ALEGRÍA Y SENTIMIENTO Mi linda serranita, cuánto te quiero, cuánto te adoro Mi linda serranita, cuánto te quiero, cuánto te adoro Mi linda serranita, eres mi vida y mi tesoro Mi linda serranita, contigo siempre lo tengo todo Nunca quisiera dejarte muy triste y sola a ningún minuto Nunca quisiera dejarte muy triste y sola a ningún minuto Pero tengo que salir a trabajar para darte todo Porque tú me das la fuerza que necesito para lograr todo No sabes mi serranita, cuánto yo le agradezco a Dios No sabes mi serranita, cuánto yo le agradezco a Dios De haberte conocido, ay serranita de mi amor Y de ser el ángel que ilumina mi corazón No sabes cuánto te amo mi serranita de mi amor Nunca me dejes te pido mi serranita, por favor No sabes cuánto te amo mi serranita de mi amor Nunca me dejes te pido mi serranita, por favor Ay, 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 ay Nunca te alejes de mí Porque contigo bailo mi goso Hasta que amanezca Mi linda serranita, cuánto te quiero, cuánto te adoro Mi linda serranita, cuánto te quiero, cuánto te adoro Mi linda serranita, eres mi vida y mi tesoro Mi linda serranita, contigo siempre lo tengo todo Nunca quisiera dejarte muy triste y sola a ningún minuto Nunca quisiera dejarte muy triste y sola a ningún minuto Pero tengo que salir a trabajar para darte todo Porque tú me das la fuerza que necesito para lograr todo J.M. Producciones, por todo el Perú No sabes mi serranita, cuánto yo le agradezco a Dios No sabes mi serranita, cuánto yo le agradezco a Dios De haberte conocido, ay serranita de mi amor Y de ser el ángel que ilumina mi corazón No sabes cuánto te amo mi serranita, de mi amor Nunca me dejes te pido mi serranita, por favor No sabes cuánto te amo mi serranita, de mi amor Nunca me dejes te pido mi serranita, por favor Y seguimos recorriendo Tierra, tierra y toda mi serranita, peruana Medita linda, siempre en nuestros corazones Y en ti hora, yo me dejes te pido mi serranita, por favor ¿Qué más? ¡Gracias!